Iniciamos el recorrido en el Parque Escuari René Viviane, es un espacio verde muy elegante ubicado al borde del Sena, punto de partida ideal para un paseo por el cuartier latín. La vista sobre la Catedral de Notre Dame, muy cercana, es muy bella. El Escuari Viviane es sobre todo muy conocido por poseer el árbol más viejo de París, una falsa acasía plantada en 1601. El árbol más viejo de París, la fecha de su plantación es discutida, sin embargo, la placa delante del árbol dice que fue plantado en 1602. Este excepcional testigo de cuatro siglos, ahora está apoyado por columnas como un viejito con sus muletas. El árbol era de 15 metros de alto y 3.5 metros en la circunferencia. Su altura fue recortada por una bomba durante la Primera Guerra Mundial. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video